Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenos días. Es un placer saludarte. Estamos listos con la información del pronóstico del tiempo. La noticia es el frío extremo con las bajas temperaturas gélidas. No todo el país, el aire ártico se presenta solamente hacia el norte, la región noreste y, por supuesto, el oriente del territorio mexicano. Bueno, situación bastante crítica que hay que tomarlo muy en cuenta con las temperaturas que no aumentan mucho en el transcurso de esta tarde. Y se incrementa el riesgo por las intensas nevadas y heladas que han estado presentándose, sobre todo, en la Unión Americana. Para las próximas 48 horas, el frente frío internándose, podemos ver, en el Golfo de México. Se asocia también a toda la humedad desde el Golfo y está rozando ya gran parte del sureste, sobre todo, la península de Yucatán, del territorio mexicano. Esta onda gélida se espera que siga dominando, al menos en los siguientes días. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México. La temperatura será de 24 grados centígrados. Condiciones de cielo soleado se presentan. Para los siguientes días, temperaturas que van entre los 20 y los 21, se siguen manteniendo fresco, frío durante las mañanas, valores de 5 grados. Mañana cielo medio nublado y soleado para el fin de semana. En la Ciudad de Monterrey, el día de hoy, el valor máximo será de 3 grados solamente. Cielo de nublado cambiando a medio nublado. El viento del norte para el día de hoy, mitad de semana. Un ambiente bastante frío. Y las temperaturas gélidas estarán dominando para el viernes, sábado, inclusive también para el domingo. El jueves, la probabilidad de nieve o agua-nieve, sobre todo, en partes altas, en zonas montañosas. No suben mucho las temperaturas. El viernes alcanzando 8 grados. Y el sábado, sobre todo, también para el domingo, se espera que en la Sultana del Norte se recuperen los valores máximos en el transcurso de las tardes. En Guadalajara, 26 soleado. Al menos en la Perra Tapatía no se espera ningún cambio durante el día de hoy. Y esto es válido también para lo que resta de la semana. Las temperaturas van entre los 25 y los 26 y esperando condiciones de escasa nubosidad. Tijuana también.